Silencio hemos dicho, por favor. Silencio, silencio. A la policía, nosotros queremos verles a los patas. Jefe, la Sunat, ¿qué querían? El pueblo de Sacra Familia. No, espera, no tenemos nada. Ellos dicen que son de la Sunat, no tienen que verles. Silencio, silencio. Queremos escuchar la vencida. Silencio, 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 un ratito. Silencio, silencio, silencio. Silencio. Vamos a escuchar la versión de aquí, de la policía, del comandante de acá, de la comisaría. Silencio. A la llena de fe. Cuidado, ¿qué ha pasado? Ahorita les voy a explicar a todos cómo ha sido la situación. A ver. Miren. ¿Qué se puede hablar para poder explicar la situación? Ya, ya. Habla. ¿Qué hace cualquier que hable? Ya, escúcheme. Buenos días ante todos los pobladores de Sacra Familia. Simón Bolívar. Lo que ha pasado a mí me parece muy bien, es que nosotros, nosotros, yo felicito a todos ustedes por haber participado en esta situación, que, lógicamente, estamos abordando ciertos aspectos de inseguridad ciudadana. Lo que estamos trabajando conjuntamente, está muy bien que ustedes estén, ayuden a lo que es la seguridad ciudadana. Entonces, estas personas que ustedes han intervenido, han retenido, hablándonos así, ¿no? Están acreditando que son trabajadores de la, de la SUNAT. Así mismo, el vehículo que se les ha asignado para ese traslado, corresponde a esa misma institución. ¿Se ha podido verificar en la máquina? Exacto. En la computadora, por favor. Se va a seguir haciendo más diligencias. Más diligencias para poder, darles a demostrar a ustedes, la transparencia del trabajo que tiene la policía. ¿Qué trabajo está haciendo? ¿Qué hacían? Exacto. ¿Qué trabajo está haciendo? En el campo de la SUNAT. Señor comandante, mi consulta es la siguiente. Si los señores son funcionarios de la SUNAT, ¿qué hacían con la población de esta familia? En un campo silencio. ¿Por qué se escaparon? ¿Por qué no se identificaron? Yo lo que quiero, la población de esta familia, incluida mi persona, desea saber ¿por qué? ¿Por qué se escaparon? ¿Por qué no se identificaron cuando los pobladores le dijeron que se pare? ¿Por qué no dijeron? ¿Por qué no dijeron yo soy de la SUNAT? Y nosotros tenemos aquí, en Pasco, tenemos una oficina zonal de Pasco, que ahí tenemos, que nos conocen. ¿Por qué no la han llamado? Que forma inmediata se hubiera solucionado. No hubiéramos tenido que trasladarnos hasta esta comisaría. ¿Por qué? Porque tantos atropellos que ha habido, la gente se ha enardecido, se ha amargado, cuando ustedes, ¿cómo lo trajeron a los señores? A mucha gente nos han atropellado, nos han echado bombas a la guimógena, nos han golpeado la policía por traerlo a los señores. Por eso nosotros, la población de esta familia, por eso está presente el día de hoy. Lo que queremos es que haya claridad, que hay que verificar esa situación. Nosotros no vamos a permitir que en mi pueblo ocurra todavía desgracias, no ocurra todavía desgollamiento. Eso es lo que quería decirles. Nosotros hemos encontrado, se ha visto pastillas, se ha encontrado más overoles, diferentes overoles. ¿Y dónde está ahora? Queremos ver todas esas pastillas. ¿Qué pastillas eran? Porque nosotros no sabemos, no sabemos qué pastillas eran. Y entonces nunca se han identificado. Solo hubo atropellos, no sé por qué la policía le defiende a esa persona ni haberse identificado. Eso no es justo. ¿Por qué esa misma camioneta cerca de las 7 de la noche en Paránsia por qué se ha escapado con la camioneta blanca? ¿Por qué? Cuando a mi prima le están llamando, ¿por qué? Cuando han tocado la alarma en Paránsia, tanto calle calle Libertad 208 como calle Graufa, no han tocado la alarma, ¿por qué han escapado ellos? ¿Por qué? Si son trabajadores, ¿por qué no han mostrado sus menes? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ellos han escapado? ¿Por qué? Necesito su versión, usted. La versión, te estoy contando, ¿por qué de Paránsia se ha escapado? No, gente, no. No, entramos todos, señores. Entramos todos. Entramos todos. No, 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 a la población que no mienta.